Buenas tardes, encantado, encantado de estar aquí en La Coruña. Los que me conocen saben que tengo una especial afinidad, o mejor, un cariño grande por Galicia. Mi padre se crió aquí, aunque era ibisenco, insular, igual que yo. Mi madre es de la Gomera, insular también, pero estuve viviendo en una isla como Galicia durante muchísimos tiempos con mi padre, antes de la guerra, y después se fue a las islas, a otras islas. Pero te recuerdo mucho el cariño que él tenía y, sobre todo, el contacto que yo aprendí con él aquí en estas tierras gallegas, donde desde el punto de dos sitios que eran muy cerca de aquí, donde él vivió muchos años, y en Oleiros, pues recorrimos, me enseñó a reconocer un poquito el... La Galicia, su gente, sus personas, sus territorios, sus paisajes, etc. Por lo tanto, encantado y máximo cuando estar aquí, tengo una envidia tremenda, y lo decía esta mañana en la presentación con el rector de la Universidad de La Coruña, una envidia sana en cualquier caso, porque son de las únicas universidades que tienen un grado de paisaje, y eso a mí me hubiera gustado hacerlo en Canarias, no me dejaron. En cambio, ustedes han tenido el coraje, la suerte y el empeño y el trabajo para poder hacerlo, que supongo que no será fácil, supongo no. Estoy consciente de que es muy difícil. Por lo tanto, felicidades. Con este input, con esta cuestión, como decía perfectamente Cristóbal, al cual le agradezco a Cristóbal, a José María, a toda la universidad, la arquitectura, la universidad, centro, institución donde estamos, pues todos los medios que han puesto para que podamos, un grupo de personas raras que se llama Uniscape, es decir, la única red, lo insisto siempre, la única red europea de universidades única, en este caso, en torno al paisaje, pues se haya tenido la posibilidad de reunirse en Asamblea General en La Coruña y estar presente o participar en este, yo creo, interesantísimo seminario, que vendrá a dar cuenta, este seminario, conjuntamente con otro que haremos en Oslo, en la celebración de la Convención Europea del Paisaje, que como saben, el próximo octubre celebra 20 años, y por tanto, de las conclusiones tanto de este seminario, de los debates que podamos tener a posteriori, más los que tenemos previstos para este año y el próximo año, daremos, espero, buena cuenta de cuál debe ser la enseñanza o la aproximación desde las diferentes disciplinas que componen la estructura universitaria actual europea, sobre el paisaje. Ya no solamente eso, sino que los rectores nos han ratificado en esta línea y como bien ha dicho Cristóbal, esta mañana en la Asamblea General, pues ha dado el visto bueno a la aprobación de los rectores con respecto a esta declaración sobre la enseñanza del paisaje en las universidades europeas. Bueno, preámbulo, gracias, felicidades, incluso porque se nota el esfuerzo, el cariño de todas las personas sobre este evento, también difícil evento porque es un evento, como digo, hermoso, como digo yo, un evento donde lo pequeño es muy grande, donde empieza a ser lo pequeño muy grande, y estos eventos donde cualquier fatiga significa una aportación nueva son siempre difíciles de hacer, ¿verdad? y por eso me parece que el reto de haberlo hecho me colma de satisfacción como persona, como persona implicada con Galicia o con el cariño de Galicia y también como presidente de Uniscape. Bueno, cambio de intercio, no hablaré más de Uniscape, sino ahora me juzgarán ustedes por mis incapacidades para entender el paisaje o mis vicios, o mis angulaciones perversas. Voy a intentar hacer una reflexión, en este caso como arquitecto, que es un mal menor o un mal mayor, en algunos casos, dependiendo de cómo se observa el paisaje, sobre el paisaje en general y sobre todo en particular a aquel que me voy a referir más concretamente. Pero voy a empezar, y quería empezar, por tanto, como profesor en la universidad, como arquitecto ejerciente, o sea, proyectista, y por tanto, intentar comprender por qué esta materia, o perdón, que no es una materia, por qué este tema del paisaje es tan importante para la arquitectura, para el pensamiento contemporáneo, para el territorio, o para todas aquellas vicisitudes. Y cómo, desde un punto de vista del arquitecto, este título que me han encomendado, mejor, me han encomendado no, el título, donde uno de los epígrafes del seminario, que se llama Paisaje Heredado, contiene ciertas claves de lectura, a mi juicio, importante, sobre mi mirada personal de entender el paisaje. Y ese es el reto que me he propuesto. Para intentar hacer este reto, no fácil, yo difícilmente hablo de patrimonio y hablo de herencia, difícilmente, porque creo que son dos palabras muy peligrosas. Lo digo con toda sensatez. No soy demasiado partidario de los patrimonios de la humanidad. Me interesan, colaboro, contribuyo, trabajo por ellos, pero tengo un cierto respeto. Igual que esta relación entre la palabra patrimonio y herencia. Tengo dificultades todavía. Sé que estoy aprendiendo, sé que me interesa, sé que es un tema fundamental, pero tengo un cierto respeto. Tengo un cierto respeto porque no me parece que todavía hayamos llegado a un nivel de investigación o de exactitud sobre cómo poder afrontar estos nombres en relación con el objeto o las personas o el ámbito al cual nos estamos refiriendo. Por tanto, intento ser prudente. Y me permito ser prudente con estas palabras. A partir de ahora seré imprudentísimo. O sea, por tanto, les ruego que me permitan el error de que no voy a hablar desde una posición oficial, en el sentido rigurosa, desde el punto de vista de las claves de lectura que hoy día se puedan entender con respecto al patrimonio o la heritage, vinculadas con organismos e instituciones. Sino voy a hablar desde un punto de vista estrictamente personal de afrontar como arquitecto la faceta de entender un poquito más lo que estoy viendo. Para eso, me voy a, como siempre, a intentar buscar algunas muletas. O sea, cuando te tiras al precipicio, coño, pues te intentas por lo menos que no te mates. Entonces me voy a intentar como aquello. Cuando a mí me dan una silla para sentarme, procuro que tenga cuatro patas. Y si tiene tres patas, que estén bien situaditas. Claro, si tienen dos patas malos, porque te puedes caer, ¿no? Pues yo he elegido cuatro patas para intentar un poco controlar esta caída a la cual me estoy refiriendo. Bien, este sería el aspecto propositivo del seminario con respecto a esta primera línea. Y creo que está claro con las instrucciones. El tema de la reflexión para las conformaciones históricas. Está claro los diferentes procesos. Creo que es evidente, ¿no? Que la importancia que tiene yo creo que está claro. Yo voy a empezar, antes de la muleta, con una frase que yo escribí hace tres años para un librito que se publicó, que es esta. Incorporar la reflexión de la conformación histórica del paisaje ponía herencia, patrimonio. En el proceso de creación del proyecto arquitectónico supone ampliar el panorama del paisaje mental definido por Ortega y Isseti y del paisaje como experiencia geográfica, geografía de las emociones de Jean Noguay, pero de Jean Noguay y toda la tratadística francesa fundamentalmente con respecto al paisaje. Con argumentos derivados del paisaje, de acontecimientos descritos por Paul Virilo. Todo ello en busca de una imprescindible respuesta crítica del al lugar. En el deseo, ya no de la materia ni del espacio en sí, sino una nueva dimensión del paisaje en un nuevo sistema de relaciones, tanto in situ como en viso. Claro, esto que puede resultar un tostón de palabras que a mí me gusta y que todavía sigo creando, lo que estoy diciendo es que, claro, a mí me gusta mucho la idea del paisaje mental de Ortega. Ese paisaje interior, ese paisaje que es imprescindible tenerlo en la cabeza para poder reconocer los paisajes. Ortega tiene varios libros sobre el tema este extraordinario, extraordinario, y que afrontan cuál es la aportación desde el punto de vista, no solamente filosófico, sino de pensamiento, sobre el verdadero contenido de la visión del paisaje. Claro, él lo habla desde un paisaje mental, él no se está refiriendo a un paisaje físico. Claro, y esto es, a mí me choca como arquitecto, ahora me apetece mucho, me parece fundamental esta aportación. También me parece fundamental la aportación de fundamentalmente los geógrafos, fundamentalmente franceses, del siglo XIX y siglo XX, sobre aquellas de las exploraciones, o mejor, que lo define, yo creo que el mejor que lo define, sinceramente me parece, el libro de Jean Nové, cuando habla de la geometría de las emociones, o de la geografía de las emociones, vinculados a las experiencias geográficas, es decir, cómo experimentar el paisaje a través de la geografía. Aquí podemos hablar de lo sublime y de lo subliminal, aquí podemos hablar del 700, aquí podemos hablar de toda la tratadística, fundamentalmente, con muchas personas, aunque no voy a nombrar ninguna, hay algunas mucho más cercanas, o por lo menos que me interesan más, como Humboldt, etcétera, pero bueno, no voy a entrar en esa reflexión. Pero yo también tengo que necesariamente contemplar, pues este nuevo planteamiento soportado, soportado o enunciado por Paul Vidal, en varios de los textos últimos de él, sobre fundamentalmente, cómo definir el paisaje de acontecimientos, paisaje de eventos, paisaje de gloria, paisaje de vicio, paisaje de transformación y transfiguración, que evidentemente connotan una forma de entender la relación también con los espacios, con los territorios y con la forma. ¿Cuál de esos es patrimonio? O cómo son las claves para entender, si parto de esta, de estos tres, llámese paisajes, por decir otros, podemos, cómo son las claves de poder interpretar que un paisaje mental tenga que ver algo con el valor de la conformación histórica y por tanto del sentido patrimonial y por tanto de la herencia. Francesco de Alcoa acaba de publicar un librito extraordinario sobre la historia y hace una paráfra exigente, dos palabras, no es lo mismo memoria que recuerdo y pone en evidencia todas las contradicciones de estos últimos casi 30 años del análisis histórico sobre la arquitectura, fundamentalmente, a partir de estos dos conceptos diferenciados. ¿Qué hago yo hablando de esto? En el sentido de, si esto es una persona tan, de alguna manera, por lo menos preparada, independientemente de que no parezca más o menos sensato, es capaz de afrontarlo así. Yo, perdón, lo tenía en inglés también, el texto, por si alguien lo quería. No me queda más remedio que afrontar, no me queda más remedio que ser prudente y por lo menos ser sincero con ustedes que a mí estos tres paisajes que acabo de decir, o sea, el paisaje mental, ese paisaje de geografía, de felicidad, de físico, y ese paisaje de acontecimientos me interesa mucho. Y esta es la primera muleta, ¿no? Por tanto, yo tengo una muletita ahí, de una patita o de dos patitas. La segunda muleta es una exposición que vi, una exposición que es William Kentridge. William Kentridge, que la vi tanto en Madrid como en Nueva York, curiosamente la misma, exactamente la misma. Prácticamente los mismos documentos. Una exposición donde, lo que he traído aquí, obviamente, no es la exposición, sino es algunos documentos que él habla sobre el Fausto de Johann, de Goethe, que es una exposición que él monta, no sé cuándo, que es recorriendo los lugares aquellos donde Fausto, Mephisto ganaba Fausto por interminar aquellos proyectos donde la civilización estaba más dañada y aparecen unos planos geográficos donde sitúan a los conflictos más importantes que obedecen a esta relación terrorífica entre Fausto y Mephisto. Pero, sobre todo, a partir de aquí, lo que más me interesaba son estas imágenes. Imágenes que él las define, las tengo aquí, no sé si las voy a leer, pero es la serie de dibujos que se llama Colonial Landscape. Colonial Landscape, donde él lo que hace es reproducir las fotografías de ciertos botánicos, geógrafos, científicos que hacen a Sudáfrica y donde denota que todo lo que dibujan estaba preconcebido antes de ir. Y, por tanto, todo lo que van a representar lo tenían predefinido antes de ir allí en el sentido de que no había esa vegetación, no había esa cantidad de agua, no había toda esa formulación. Y, por tanto, se convierte este episodio del Colonial Landscape reproducido por esos técnicos del XIX en una forma de entender lo que era o lo que ellos creían que era del paisaje de Sudáfrica. Para eso, él utiliza una técnica que la repite en varios documentos. Fundamentalmente, es rayar y evidenciar las contradicciones con una serie de rotuladores rojos, amarillos, blancos, etcétera, indicando de que eso no era así o no es así. Sin embargo, ha pasado estos documentos como el fiel reflejo de lo que fue el paisaje sudafricano dentro del mundo científico del XIX y del XX. en este caso es mucho más rotunda William Kentrich es capaz de envolver todo diciendo todo esto no existe o existe mentalmente, ¿por qué no? Aquí existe el paisaje mental de Ortega, está claro, posiblemente una derivada perversa de los planteamientos de Ortega, pero evidentemente existía una determinada preconcepción de una imaginería que estaba basada en una forma de entendimiento de lo que querían ver y cómo querían verlo. Bien, por tanto, primera muleta. Como ustedes ven, esta muleta es fuerte, ¿no? Yo creo que esta muleta me va a permitir que no me caiga muy fuerte de la silla. La segunda muleta va a ser un archivo, un archivo que tuve la suerte de descubrir o de compartir el descubrimiento en la Biblioteca Nacional. Estamos hablando del archivo fotográfico de Augusto Valdvillana, gran fotógrafo español de los años 40 y que llegó a ser el jefe del servicio de publicaciones del Ministerio del Interior y de la FED de la JOMS, incluso comandado en aquel momento en algún momento por José Antonio Primo de Rivera. Este señor, Augusto Valdvillana, tiene un documento no se lo voy a dar, quería leerlo pero me ahorro, ¿verdad? Créanme, les pido que me crean un poco. Tiene un documento que son 14 libros, de esos 14 libros tres están dedicados al turismo. Libros, me refiero, documentos librescos, cada uno con cuatro, cada hoja con cuatro fotografías, cada una de las hojas con cuatro fotografías puesta la fecha y el lugar específico donde era de Canarias y donde evidentemente fue un encargo enviado directamente del Ministerio del Interior en el año 40. Hay una tesis doctoral magnífica que yo tuve la suerte incluso de compartir que es Isabel Odierzo de Valencia, de la Escuela de Valencia, de Art, de Bellas Art, de, perdón, de Alcalá. Ella es valenciana pero ella da clase en Alcalá, y que hizo una documentación exhaustiva y hay otra tesis doctoral magnífica de Rocío Narbona donde a partir de la fotografía de Augusto de Valmillana establece las categorías de cuáles eran los principios de fotografiar y los lugares específicos para hacer una cartografía de las visiones que tenía Augusto de Valmillana de Canarias y digo de Canarias porque fueron todas las islas y fueron todas las islas porque fue un encargo del Ministerio es decir del Ministro y del Ministro ¿por qué? porque se acordó que toda la explotación del desarrollo turístico de Canarias tenía que estar basada en una documentación gráfica sobre el sitio y por eso encargó al Ministerio del Interior y concretamente Augusto Valmillana un viaje que duró bastante tiempo para intentar fotografiar y perminorizar cada una de lo que él veía que entendía que era el territorio de Canarias en estas fotos como esta bellísima de Arucas se ve un palmeral un platanar perdón extraordinario lleno de bancales y de aterrazamientos formidables que no podrán ver más que ya no lo podrán ver prácticamente oeste del norte insular de Tenerife bueno pues Valmillana en el año 41 pues hace toda esta serie y recorre pues como estaba diciendo pues todas estas islas y aquí ya anuncia va a anunciar o está anunciando pues una serie de señores con pantalonitos cortos está sacada en el Hotel Mensei concretamente que evidencia pues algo esta era la fase de estudio de la colección de Valmillana estamos hablando de 14 volúmenes inmensos y donde está cada uno cada numerado por puño y letra de él y donde va desde las plataneras bancales preparación de los plátanos personas oficios agrícolas ciudades urbanas situaciones urbanas etcétera o incluso esta bellísima foto en este caso de la Gomera donde el coche anuncia un tiempo diverso o diferente de lo que está viéndose casi detrás con el tema de bancales aterrazamiento agricultura etcétera y que tuvimos la suerte de coger esta misma foto para un seminario corso congreso que se llamó invasión o recurso precisamente aprovechando la documentación cartográfica fotográfica que tenía Valmillana y analizando el territorio de Canarias a partir del concepto de invasión o recurso como estrategia de operación vinculado con el plan general con el plan España de turismo en 1957 que fue programado por el plan Marshall a través de una inversión directa del estado americano con respecto al plano americano de turismo tanto de Canarias como de toda la costa mediterránea y donde se produce fundamentalmente todo el grado de primera inversión controlada desde fuera sobre los territorios a desarrollar el turismo actual como ustedes saben Canarias hoy día es una de las potencias absolutamente turísticas que estaba programada completamente todo el suelo prácticamente a partir del año 64 claro y por qué el camello por qué la palmera por qué la piscina ondulada y por qué esto era el paisaje de Canarias quién decidió esto ya afrontamos que evidentemente había una posición con en base a estos tres planteamientos de paisaje mental paisaje de acontecimientos y paisaje geográfico físico de entender una realidad pero evidentemente y hay una clara estrategia de entender lo que significa el territorio y por tanto buscar cuáles son los parámetros propios físicos del territorio como el plan en este caso del turismo y aquí el turismo en Canarias concretamente a partir de las imágenes de Balmillana ofrece dos grandes triunfadores que lo que hicieron fueron escribir y pintar y que esos señores que escribieron y pintaron definieron cuál era el paisaje turístico de Canarias uno es Néstor Martín Fernández de la Torre gran intelectual amigo del oro amigo de toda la generación de residencias estudiantes grandísimo intelectual canario pintor gran pintor de lo onírico y de lo simbólico y de lo indígena del indigenismo que es capaz de proponer con esa imagen lo que podría ser el turismo en Canarias y que después va a seguir inmediatamente César Marrique a través del libro de arquitectura inédita donde figuran personas tan importantes dentro de ese texto extraordinario como Fernando Higuera que Fernando Higuera en aquel momento tenía el encargo de Río Tinto de la urbanización de las grandes urbanizaciones de todos los sures de las Islas Canarias y que va a construir solo un edificio extraordinario edificio que sería el Hotel Meliá en Lanzarote aquí está Don César subido al camello con un personaje al lado que es Totoyo Millares uno de los grandes pintores contemporáneos canarios pero que no le fue suficiente como para olvidarlo y no participar en toda la vanguardia artística del grupo Paso Español fundamentalmente por su ascendencia con Néstor Martín Fernández de la Torre y por el tema de apoyar el indigenismo y el costumbrismo populista y por tanto viene rechazado como pintor de vanguardia a partir del año 57 y crea su peculiar forma de entender el paisaje basado no en la vanguardia como demandaban fundamentalmente los de la época sino en el regionalismo auténtico basado en unos clichés de elementos determinados que iba a repetir continuamente en su obra claro este triunfo no solamente es un triunfo real sino que es el de cualidad máxima y creo que ustedes son conscientes de la operación del modelo de César Manrique en Lanzarote un modelo de isla donde él plantea claramente una vinculación a través de los centros de arte, cultura y turismo donde a partir de esos centros de arte, cultura y turismo se desarrolla toda la estrategia de turismo en toda la isla de Lanzarote que sigue funcionando hoy día quizás obsoletamente pero que sigue siendo reivindicativa de una forma de entender el paisaje inventado en este caso por Néstor Martín Fernández de la Torre y corroborrado por César Manrique y donde la injerencia de César lo que va a hacer es intentar traducir en un lenguaje mucho más cerca de la emotividad de ese paisaje heredado que le dio la tierra donde nació como intentaré también demostrar si estos son los triunfadores ¿quiénes son los perdedores? porque de todo hay que hablar pues los perdedores son estas personas este señor ¿y quién es este señor? pues un señor que se llama Francisco González Díaz un señor que en la vanguardia de los años 21 justamente en los mismos momentos escribió un libro magnífico que se llama Tierras Sedientas y donde empezaba a reivindicar el populismo de la agricultura regional de Gran Canaria o perdió este señor don Miguel de Unamuno destinado en Fuerteventura y el primer texto que valoriza el desierto y el secano primer texto que yo conozca del mundo el secano como valor en contra del árbol de González Díaz el secano o la aridez como una condición humana de que hace al hombre y construye paisaje y por tanto aquí lo vemos en su casa de Fuerteventura donde estuvo unos cuantos años y aquí cuando preso al llegar con una sonrisa sonriente magnífica atado por un lazo absurdo ¿verdad? o subido a un bellísimo camello en este caso como César Manrique Manrique en la imagen anterior perdieron también y cuando digo perder o ganar no hablo en el sentido literal de confrontación obviamente bélica sino hablo en cuanto a principios de ideas o que están todavía y que eso no significa que se descarten obviamente permítame que la simplificación mía no significa que descarte cada una de estas teorías escritas refrendadas articuladas sino que son simplemente que no son tan visivas desde el punto de vista de la expresión física de lo que podemos ver hoy día en Canadia otra sería la Gaceta de Arte justamente por los mismos años un poquito posterior 32 al 36 como ustedes saben Eduardo Westerner con una serie de personas crea la Gran Gaceta de Arte como documento vanguardística en torno al movimiento surrealista la segunda gran exposición del mundo se hace en Tenerife gracias a Eduardo Westerner y a André Breton y a partir de ahí se construye Gaceta de Arte donde intenta documentar las hipótesis más importantes de la modernidad en este caso la modernidad lo acuña y lo coge de una forma clara a partir de Alberto Sartoris a través de un libro que se llama Los elementos de arquitectura funcional pero sobre todo un libro que va a producir Alberto Sartoris que se llama Magia de las Canarias bueno personalmente soy muy crítico con ese libro me refiero con los elementos de arquitectura funcional y soy mucho más crítico con el libro de Magia de las Canarias muchísimo más crítico en este caso ya no estimo una opinión pero sí construye un paisaje que estaba basado fundamentalmente en los estereotipos culturales de la tradición del Sian y por tanto de la nueva modernidad aplicada en Canarias reconvertida esa a través de un cierto folclorismo de las plantitas y del folclorismo de palmeritas draguitos tabaibales y piedra negra que evidentemente ya lo había realizado directamente César Manrique de una forma mucho más sana y mucho más inteligente en cualquier caso están ahí y han sido reivindicados en toda una arquitectura racionalista en Canarias de una forma muy clara con grandísimos grandísimos arquitectos como puede ser el hermano precisamente de Néstor Martín Fernández de la Torre Miguel Martín Fernández de la Torre que fue partidario desde que pasó desde el regionalismo más puro con su hermano hasta el racionalismo más castig más reivindicativo en el magnífico proyecto del cabildo insular de Gran Canaria Perdedores pues este señor quizás para mí el más el más suculentamente atractivo que curiosamente tiene un título que no sé si lo conocía o no pero a mí me gusta ponerlo uno a continuación del otro que es en lugar de decir los elementos de la arquitectura funcional hizo un libro extraordinario que se llama El hombre en función del paisaje y lo que hace es establecer un articulado por cada isla sobre cuáles son aquellos elementos que el paisaje actúa sobre la condición humana ese texto extraordinario construye a mi juicio uno de los paisajes más brillantes literarios en este caso por tanto dentro de la categoría de lo mental por tanto no in situ sino in visu que tiene Canarias y que ha afrontado en muchas ocasiones a lo largo de estos 40 o 50 años pero que no se ha traducido en una lectura directa sobre los fenómenos sobre los fenómenos de trascender el paisaje mental en un paisaje físico o en un paisaje de acontecimiento como no por otros tres perdedores en este caso Pancho Lazo Agustín Espinosa y Ignacio Aldecoa nada más leyendo la frasecita que está o que yo he puesto quizás demasiado intencionadamente en la portada de sus tres fotografías creo que evidencia el contenido me gustaría que evidenciara el contenido del libro la isla misma es lo sublime en el arte mi intención es la de crear un lanzarote nuevo un lanzarote inventado por mí tremendo Aldecoa no lo leo pero yo creo que es aquello de la angustia a ver si está aquí en esta isla comienzo a en esta isla comienzo a comprender que la imagen que tengo de mí mismo algo así dice no lo leo muy bien pero es algo así bien bueno bien las tres portadas de los libros destacar yo en este caso el libro de Agustín Espinosa Agustín Espinosa miembro fue miembro de la Gaceta de Arte lo llamaron escribió la segunda guía la primera guía de Canarias la escribió el primer señor que les había comentado antes es decir Francisco González Díaz la segunda guía en clave de invención la hace Agustín Espinosa en Lancelot 28 grados 7 minutos y nos cuenta un lanzarote inventado por él a través de todos los elementos físicos que existen en el lanzarote o sea no inventa ningún documento físico o ningún elemento físico te sitúa en el documento físico y empieza a interpretar absolutamente el paisaje a partir de ello bien con todo esto hay temas incluso recientes uno quizás el más para mí carismático porque es interesante sobre todo porque ha descubierto sobre todo a través de Pedro García Cabrera y a través de Ignacio Aldecoa una nueva forma de Contar Canarias que es este muy reciente libro de Juan Cruz Ruiz que ustedes lo conocerán periodista famoso digamos dentro del medio nacional que ha hecho una mirada cultural fundamentalmente del paisaje viaje a las Islas Canarias pero sobre todo de las personas con el paisaje un libro muy reciente interesante pero está en clave de unificar Ignacio Aldecoa por tanto personal y por tanto casi bibliográfico conjuntamente con el de Pedro García Cabrera por tanto postulante y militante de un paisaje evocador y otras dos personas que me parecen para mí claves y esta es una cuestión ya muy personal uno es la actitud de César Manrique frente al territorio y el gran personaje que es Luis Cabrera Sánchez Real uno para mí uno de los arquitectos que más ha afrontado el concepto de modernidad del paisaje en Canarias y en el exacto término de la modernidad ya no vinculada a Gaceta de Arte o ya no vinculada al movimiento de la organización bien con todo esto ¿qué quiero decir? que gran problema ya estoy creo que lo suficientemente sentado en una silla de cuatro ruedas de cuatro ruedas de cuatro sillas para que además como va a ser difícil que me la arrebatan cada uno de estos términos con perdón y no por chulería ni por supuesto otra visión estoy dispuesto obviamente a todos los discursos y todas las dudas incógnitas y debates pero para mí esto es para mí entender estas premisas me parece que eran necesarias exclusivamente con esto me basta para esta presentación es decir un paisaje heredado o heritage landscape o in heritage landscape yo lo necesariamente lo tengo que mirar a través de este prisma no puedo no comprender que sea solo acciones exclusivamente sobre el documento físico sino tengo que entenderlo necesariamente ante una posición elegida desde un punto de vista cultural sobre los fenómenos aquellos que creo que son relevantes para comprender el paisaje sin este detenimiento o sin esta profundización que yo solamente acabo de gozar creo difícil que podamos seguir debatiendo o yo por lo menos participando disertando sobre lo que puede ser un patrimonio o lo que puede ser heritage cada uno de los rangos hay que codificarlos bien hay que definirlos bien y creo que es importantísimo establecer las diferencias y las conexiones las implicaciones y los contrarios y sin ellos bien no sé si tengo tiempo demasiado tiempo no lo sé cuánto tiempo llevo dos minutos cuánto me da dos minutos ahora yo quería hablar de bancales y quería contarles todo esto que no se lo voy a contar yo quería contarles todo esto y todos estos principios y teorías si quieren hablarlo sobre el paisaje a partir de autores a partir de textos y escritos sobre un tema muy absurdo que es un bancal y qué es lo que ha supuesto el bancal con respecto a las diversas teorías que he mencionado antes es decir qué qué dice Pedro García Cabrera sobre el bancal o César Mandrique o mejor cómo actúa o qué es lo que cuenta o cómo lo cuenta y a través de un medio muy claro que es poner piedra sobre piedra como un acto de construcción por tanto en el sentido heideggeriano del término es decir habitar pensar y proyectar y construir perdón vamos a ver si realmente existe una aportación cultural del paisaje en estos territorios de bancales porque es que alguien dice y eso me enfrente mucho que el plantar vinos es paisaje yo no estoy de acuerdo plantar vinos es plantar vino y eso no tiene ninguna repercusión sobre el paisaje tiene repercusión en que salga un buen vino espero pues lo mismo pasa con todo yo no creo que sea posible establecer sistemas de patrimonialización o de heritage si no establecemos una narración capaz de establecer una dimensión cultural de lo que percibimos y de lo que vemos y por tanto necesitamos las claves descriptivas para poderlo interpretar si no tenemos esas claves pues yo sinceramente me parece que está muy bien pero creo que ese no es el paisaje al cual yo me quiero referir y por tanto no creo que sea adecuado establecer categorías de patrimonialización o de heritage sobre esos patrimonios en este sentido acaban de nombrarse afortunadamente en España que toda España Grecia Italia y Francia acaban de nombrar patrimonio bueno acaban de proponer patrimonio de la piedra seca ¿no? y yo digo eso está muy bien pero es que es una tontería es decir puede ser valioso o puede ser una tontería garrafal depende o sea toda la piedra seca de todo Mediterráneo es importante o sea no sé cuál es el valor que ustedes le dan a esto todo depende habrá una que es importantísima otra que será casual otra que será de necesidad y todavía es importante desde el punto de vista del ser humano pero en cuanto a la propia distinción específica es importante bueno pues eso es lo que yo quería entrar y quería entrar con el plano de África como digo de la negritud en el plano en la parte de la cabecera pone un título que se llama negritud y la guinea y los territorios que somos nosotros y demostrar cómo el sistema de atrasamientos y bancales forma parte de una concepción a priori de una forma de entender la relación del hombre con el territorio y sin esta relación establecida por bancales no se puede hablar de un paisaje en Canarias y esa era mi hipótesis para esa hipótesis fue el congreso que hicimos en toda la macaronesia y a partir de ahí pues empecé empezamos con Daniel y con Rincones del Atlántico a ver fotografías de lo viejo y lo nuevo desde el mismo punto de vista a través de fotografías de arquivos no de la fotografía que yo saque sino fotografías que estaban específicamente en arquivos determinados y vimos esta fue el montaje de la exposición bellísima y vimos fotos de este tipo o este o este o este claro aquí te das cuenta que los cuatro teorías o cinco teorías que yo he mencionado aquí empiezan a tomar sentido que ahí empiezan a tomar sentido porque no son vinculadas exclusivamente a una forma de entender un paisaje sino se multiplican y son muy transversales cada una de esas teorías y dependiendo de un elemento que tomes que es concretamente solo el bancal como terreno de cultivo y de hábitat donde la casa tiene que estar en una posición determinada y donde los sitios específicos tienen que estar en base a una lógica empezamos a ver que hay una forma determinada de cultura detrás para entender ese paisaje lo describía Pedro García Cabrera lo describía Agustín Espinosa lo describía tal y todos ellos afrontaban una forma de entender lo que podía ser ese territorio obviamente a partir de ahí lo que empezaba es construir un acto experimental e incluso hicimos una nueva isla una isla bancal que a través de los trabajos de estudiantes de arquitectura de geografía de filosofía y tal construyeron una isla y en esa isla pusieron sus trabajos para comprender todas las modificaciones que había tenido el bancal a lo largo de la historia bien de una forma propositiva y creativa a nivel de proyectos o bien a nivel de análisis o diagnóstico desde el punto de vista geográfico y proponer una isla nueva donde se representaban todos los trabajos desarrollados con ellos es decir el bancal como una forma de entender el paisaje a través del bancal y donde las diferentes teorías escritas narraciones que existan podían construir un background lo suficientemente grande para establecer cuáles son aquellos aspectos que podamos entender desde el punto de vista del paisaje quizás para mí y como posición personal prefiero esta nueva teoría o la teoría del paisaje planteada fundamentalmente por Manolo Padorno como ustedes saben uno de los grandes poetas contemporáneos españoles y donde escribió un libro que se llama Hacia otra realidad y fundamentalmente a partir de él establece la teoría del desvío fundamentalmente por un concepto que es necesitamos una isla taller donde los diferentes conceptos aptitudes confrontaciones y teorías se den cita contemporáneamente en esta visión contemporánea de esta teoría del desvío que propone en su mesa de trabajo en la foto de Manolo Padorno es la que yo a partir de aquí quería contarles lo que para mí es un bancal y cómo se proyecta un bancal pero será en otra ocasión o en el siguiente rondo muchas gracias aplausos